Cada uno lleva encima la huella de su sueño ¿Quién dijo que la risa de tanta alma joven Tuvo que migrar Porque la llamada de los sueños nobles Ya no alumbra más ¿Quién dijo que nos ganó el olvido O que nos venció el jamás ¿Quién dice que hay caminos Imposibles de encontrar ¿Quién dice que perdimos Si entre la esperanza Sigue América ¿Quién cree que no hay manera Me dará nuestra historia Un mejor final Sigamos respirando Pero también por los demás Porque la causa es noble No me canso de tratar Eh, 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 ayombe Mi tierra, ayombe Eh, 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 ayombe Panamá, mi patria, ayombe ¿Quién dijo que la vida Se puede apuntalar A fuerza de mentiras Removiendo heridas Y olvidando amar ¿Cómo borrar distancia ¿Cómo borrar distancias Sin echarnos a andar? ¿Por qué asumir Que el norte Está en el sur Y delirar? Eh, 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 ayombe Ah, eh, 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 eh Mi tierra, ayombe Eh, 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 eh Ah, eh, ayombe Ah, eh, eh Panamá, mi patria, ayombe Yo soy de donde nace La rosa de los vientos La sota y el bengabal Pero crece por dentro Yo soy de donde nace La rosa de los vientos La sota y el bengabal Pero crece por dentro Yo soy de donde nace La rosa de los vientos La sota y el bengabal Pero crece por dentro Yo soy de donde nace La rosa de los vientos La sota y el bengabal Pero crece por dentro Becerra, Seferino, Dorindo, Ovaldo, Pupiano. Ayúdanse. Chiriquí, presente Boca del Toro, presente Veragua, presente Herrera, presente Los Santos, presente Cocle, presente Colón, presente Darien, presente Panamá, presente Una sola casa, presente América Muy buenas noches